Así es Marlon, gracias, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Este informe regional lo iniciamos con esta imagen, un panfleto que tiene preocupada a la Comuna 4 debido a que este es firmado por un grupo que se hace llamar Bloque Petrolero Nueva Generación, donde son amenazados otros grupos armados ilegales que operan en Puerto Wilches, Yondó, Samana de Torres, Sogamoso, Barranca Bermeja y el corregimiento El Centro. Así mismo, simultáneo a la aparición de este panfleto, nos dice la comunidad que aparecieron varios grafitis que aparecen también aquí, pues en estas imágenes que ustedes están observando. Estos grafitis fueron puestos en diferentes viviendas y zonas públicas de la Comuna 4. De esta zona de la Comuna 4 pasamos ahora para Puerto Berrío, en la Ciénaga Samaria específicamente. Observen ustedes las condiciones en las que se encuentra precisamente esta ciénaga. Las altas temperaturas que se presentan en el Magdalena Medio han provocado que las cuencas de la región se estén secando y provocando la muerte de peces y de diferentes especies. Una preocupante situación que se presenta, como ya les mencionábamos, en la Ciénaga Samaria, que ha disminuido sus niveles de agua. Las autoridades correspondientes, como Corantioquia, la Secretaría de Agricultura, el Gremio de Pescadores y Ambientalistas del Parque Humedal La Samaria, realizaron un recorrido por el lugar para observar las medidas que se pueden tomar para que la cuenca no se siga secando, por esto que se debe, según lo que dicen las autoridades, al fenómeno del niño. En otras noticias, pasamos ahora precisamente al fallecimiento de una mujer que era estudiante de la Universidad Industrial de Santander. La universidad, hace pocos minutos, por medio de un comunicado, informó que hizo parte de esta comunidad académica esta joven, Telvia Rendón Peinado, quien fue hallada sin vida el jueves en Bucaramanga. Mencionan que la UIS precisamente le ha informado a todos los medios de comunicación y precisamente a su familia que esta mujer fue encontrada sin signos vitales en la habitación de un hotel del barrio La Concordia, en la capital santandereana, a donde habría ingresado sola precisamente la noche anterior. Esta mujer era natural del municipio de Simiti, sur de Bolívar, donde precisamente se desplazaron las familiares, en este caso la madre y el padre, Tarsicio Rendón y la señora Ruth Peinado, quienes llegaron hasta Bucaramanga para buscar el cuerpo sin vida de su hija, porque precisamente ellos perdieron contacto con esta joven. Recordar que esta joven le habría dicho a sus padres que supuestamente presentaría la sustentación de la tesis para titularse como ingeniera civil el próximo mes de abril. Cerramos nuestro informe regional precisamente con esta imagen que ustedes observan a continuación. Ante un juez con función de garantías, la Fiscalía presentó a seis presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada Las Villas, quienes son dedicados presuntamente al tráfico de estupefacientes en el barrio Las Villas de Girardos, en el norte de Bucaramanga. Durante la investigación se pudo establecer que esta organización distribuía la droga de entregas mano a mano en puntos fijos y móviles del sector. Durante el operativo de captura realizado de manera conjunta entre la Fiscalía y la Policía, en el sector del norte del Bucaramanga y Cali, en donde se vivía precisamente uno de estos capturados, se incautaron siete celulares, 560 dólares y 8 millones de pesos en efectivo. Esta es pues toda la información regional. Marlon, usted tiene más aquí en estudio para toda nuestra comunidad de Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.